Esta es la idea de Rojo, fama contra fama. Una semana clave, una semana muy importante para los que están aquí en el programa. Vamos con María Jimena Pereira. Ella canta aquí en Rojo, Jaime. Miénteme, de Luis Miguel, Opción 3. Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar? Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás odiéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito quererte Convénseme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme como siempre Por favor miénteme Por favor miénteme Necesito quererte Convénseme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Convéneme con un beso